Los rescatistas apoyaron la operación que inició con la búsqueda de la mujer de 18 años y su bebé de tan solo 8 meses, atrapados en la selva. Más de 400 metros de búsqueda y 5 helicópteros apoyaron la operación. Después de encontrar a la mujer que sobrevivió, la fuerza aérea la trasladó hasta Medellín. Marianela llegó muy bien, tuvo que dejar a su bebé o familiares en Quibdó, pero llegó aquí muy bien. Tiene algunas quemaduras importantes que tendrán que ser tratadas ahora y también tendrá que ser vista por el servicio de ortopedia. Pero llega bien, llega con mucho aliento, llega gustosa y animosa de haber sido rescatada de esta forma, de haber sido una de esas personas que fue salvada por un ángel de metal de la Fuerza Aérea y por un equipo interdisciplinario disciplinado que estuvo trabajando conjuntamente para darle una nueva oportunidad. Marianela y Murillo logró salir de la avioneta en el lugar del siniestro. Desesperada por ser encontrada, buscó un lugar donde proteger a su hijo. Es muy importante esa valentía y esa fortaleza de esta niña que mantuvo durante todo el tiempo la conciencia y la posibilidad de mantener viva. También utilizó algunos elementos que había dentro del avión, como un coco, algunos machetes que utilizó para romper ese coco y poder alimentarse en esa zona. A esta hora, la mujer es atendida en el Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín. A esta hora, la mujer es atendida en el Hospital San Vicente de Paúl. A esta hora, la mujer es atendida en el Hospital San Vicente de Paúl. A esta hora, la mujer es atendida en el Hospital San Vicente de Paúl. A esta hora, la mujer es atendida en el Hospital San Vicente de Paúl.